Así como la responsabilidad del esfuerzo alrededor de la lucha contra el virus la tiene desde el punto de vista logístico el Comité Sanitario, desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo de una solución definitiva, sin duda la tiene todo el equipo de Faro con la Ciencia y Tecnología.